Es ofrecer un plato caliente que pueda llegar casi todo el mundo ya que estamos en época de crisis general y al menos una vez por semana ofrecer un plato caliente a todo el mundo que nos quiera venir a visitar. Gracias. ¿Tú qué te vas a pedir? ¿Esto? ¿Vaya? Por dos euros. ¿Ya veus? Imagina, en dos euros encara te en sobra, ya puedes portarme un otro plato, ¿eh? Esto está, vaya, y la cara... ¿Están buenos o no? Ya veus, y han de estar buenos de nassos. Imagina, la cara que hacen...